Buenas tardes, señora Estefanía. La madre superiora me dijo que habían llegado. Sí, hace un momento. Cecilia, este es mi primo Luciano, el papá de Dulce María. ¿Qué no debe tardar en llegar tu papá? Sí, Luciano. Ayer de la noticia, mi corazón me hacía como un tambor. Pero ahora me hace como una traca. ¡Es de la super emoción! Estás feliz como una lombriz, porque tu papito va a venir. Pero no estés tan segura, porque a lo mejor te deja plantada. Ya que sí vendrá. Eso lo veremos. La hermana Cecilia es la maestra de tu hija. Encantado, hermana. Mucho gusto. Nos sentimos muy contentos de que haya regresado de su viaje. Yo también, hermana. Por Dios, ¿cuándo me traerán a la niña? Ahora, ahora. ¿Qué muchacha tan dulce? ¿Desde cuándo es hermana de la caridad? Todavía no lo es. Ejerce aquí como maestra novicia. Aún no toma los hábitos. Tu hija y ella están tan unidas como la arena y el mar. Una hija que no aparece. Ahí la tiene usted. Dulce María. Es que me duele la barriga, pero es un dolor de cariño. Si abrazas a papito, ya te pasará. Él me quiere, ¿no? Ay, mi vida. A nadie podría querer más que a ti. Mi chiquita. Dios mío. Mi chiquita. Qué grande estás. Cómo creciste. ¿Qué? Tú también. También creciste, papá. Papá. Papito. Por fin viniste. Por fin. Por fin tené un papito guapo para presentárselo a mis compañeras. Te traje muchos regalos. Dos años de regalos. A mí me gusta más que hayas venido. Los regalos no son importantes. A veces las compañeras se reían de mí. ¿Por qué se reían de ti? Porque soy la única de la escuela que no tenía ni mamá ni papá. Ya no me iré, pequeña. La madre superior nos dio permiso y te llevaremos a casa para que pases el fin de semana. Cuando te fuiste me trajeron al colegio y nunca más volví a casa de mi mamita. Perdón, sé que no debo hablar de ella. Tu mamá era un ángel y siempre tendremos que hablar de ella porque... ¿Qué miras? Santa Cachucha, qué lindo eres. Ese brito que tienes. Y esos ojitos. Chiquita mío, cómo te quiero. He 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 he.